hola qué tal chicos nos vemos en este nuevo vídeo de nuestro canal de youtube el día de esta semana queremos mostrarles cómo trabaja la máquina de bordado industrial que tenemos disponible nuestra página web aquí cargamos el diseño utilizando nuestra memoria usb y abrimos las configuraciones de la máquina aquí le damos a confirmar la cantidad de hilos los colores y aquí vamos a ver el área el área que va a abarcar el diseño en nuestra máquina aquí vamos a seleccionar la web con la que vamos a trabajar que es la número uno y aquí el hilo que vamos a utilizar en este caso vamos a colocar que sólo vamos a utilizar un solo hilo que va a ser en la aguja 1 del mismo color volvemos a la parte del bastidor hacemos el frame para ver el área donde va a realizar el bordado y procedemos el botón para iniciar el proceso y podemos ver nuestra máquina de bordado industrializando el proceso de bordado en un tichero y y y y y y y Gracias por ver el video. Y pueden ver como nos va mostrando y aquí tenemos el resultado. Ahí pueden ver que tal quedó. Esto es una super inversión chicos si desean ampliar su negocio de bordado. Ya que esta máquina permite hacer bordados en cuestión de minutos. Nada chicos, esperamos que este video de introductorio donde mostramos como cargar el diseño y realizar un bordado utilizando su máquina haya sido de ayuda. Recuerden suscribirse, darle like, dejarle a los comentarios que les pareció. Que les guste ver en una próxima y hasta luego.